Escupir en el tiempo Con Roberto Andraeteo Robert Y Gerardo Herrera Bienvenidos Bienvenidos a otro capítulo más de Escupir en el tiempo Oigan Ya vamos por el cuarto A ver si este ya queda bueno el audio A ver bandita Disculpen Compramos nuevo audio Según nosotros para mejorar Y la verdad Pura pinche mamada ha estado pasando No voy a echar culpas Pero solamente voy a decir que No es culpa mía Es de Gerardo Este No Una disculpa porque El capítulo de Toro Salvaje y el primero Trajeron sus defectitos de audio Vayan aguantando Y cada vez Cada vez vamos a A darlo más pulidito Hoy Contentos porque tenemos un invitadaso Siempre que viene él Me da Me da mucho gusto Porque Uno No lo veo tan seguido Lo veo como una vez al año Y cada que le hablo y me contesto Digo Ahí sigue mi buen Grajales Y hasta los que Te vas a morir a los 90 100 yo creo 100 Ahí lo tengo planeado Ingue su madre 100 años Este No hombre Un aplauso A Jorge Grajales Este Colaborador y amigo Desde hace muchos años Y que Sin lugar a dudas Son los grandes 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 Conocedores De cine asiático No digo nada más En este país Incluso Fíjense La que me voy a aventar En Latinoamérica Es más Fíjense La que me voy a aventar En Hispanoamérica Es más Fíjense Que la que me voy a aventar Aquí lo tenemos Este No sé si del mundo No creo Seguro hay asiáticos Que saben más que tú Siempre Siempre hay alguien Que sabe más que tú Siempre 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 Y Pues Estamos muy contentos Porque hoy Mi Gerardito Gracias por estar aquí Como Como todos los Yo me hago responsable Tío De que se escuche bien Yo sé Va Calado Va garantizado Va calado Va garantizado Como todos los sábados Un honor Tener aquí A Gerardo Herrera Que es un chingón Y bueno Yo soy el tío Robert Y esto es Cupir el tiempo Y esta es la presentación De Oldboy Así es banda Hoy vamos a hablar Sobre Oldboy Película surcoreana Del año 2003 Y la quinta Dirigida por Park Chang-wok Fue protagonizada Por Ming-Sik Choi Y acompañado de Yo-Hitai Y Kan-Hai-jung Fue ganadora Al premio del jurado Del Festival de Canes Así que No se separen De sus butacas Porque esta plática Va a ser todo Un agasajo Así es Oldboy Película Que yo creo Que fue Pues La que Puso En el mapa Un nivel ya más Mainstream El cine coreano Pero a ver Ahorita nos dirá El señor Jorge Garjales ¿Dónde Conocieron Oldboy? ¿Cómo fue Su acercamiento A Oldboy? Maestro nombre No No Yo siempre muy contento Yo no lo dije Pero Yo estuve en la filmación Mi gran amigo mío Park Chang-wok Le digo Mira Te presento este manga ¿Por qué no lo filmas? A ver Este Yo He sido decir Que Conocía El cine De Park Chang-wook Previo A Oldboy En la época En la que Estaba este festival De cine De En Toronto El Fantasia No es que yo haya ido Y yo voy A el Fantasia No O sea Apenitas Podía salir Del Estado de México Pero Más bien A través De Su Programación Fue que me enteré Que existía una película Que se llamaba Joint Security Area Área donde Seguridad Empezó A hacer Bastante ruido Y después me fui yo aquí A los barrios coreanos A ver si Localizaba la película La encontré Pero Nunca me la pudieron rentar Ni vender Bueno Ni vender el póster Nunca nos pudimos entender En su momento Si me equivoco La película más taquillera De la historia de Corea Exactamente Que vino a romper Pues Paradigmas Como Ya se venía haciendo Desde fines de los 90 Previo a Joint Security Area Estaba Shiri Y en fin Ahí cuando empieza Esta nueva ola De cine coreano Y ya su siguiente Película Ya estaban Los DVDs en pleno Y Uno podía ordenar En aquellas épocas Ordenaba de un sitio Que se llamaba The House Es un sitio Hongconés En donde Se consiguen Ediciones Hongconés De películas Asiáticas A precios muy baratos A la fecha Continúa Este sitio Ya también estaban Los Torrents Estaban Más bien El E-Donkey Y el E-Mule Ya había foros Ya de cine asiático Y ahí fue donde Conocí La primera película En coreano Es La venganza Es mía Que es como El nombre también De esta película De Shohei Mamura Y pues ahí fue Donde Me capturó Y ya Obviamente De esas mismas maneras Fue como Me hice De Oldboy Ya después Llegó aquí A México Con el FICO Aquí en México Llegó gracias Al Festival Internacional De Cine Contemporáneo De la Ciudad de México Y fue Pues ya Una película Que venía Con el aval De Haber ganado En Europa El Grand Prix Ahora sí Que no El concurso este De España Donde sale Bertín Osborne No, ese no Que ya volvió Ya volvió Sin Bertín Osborne Pero ya volvió El Grand Prix El caso es que Ya venía Avalado Con todo este Con todo este pedigree Y Como bien lo señalas Creo que fue La película Aquí en México Que fue La que Dio a conocer Esta nueva ola De cine coreano En general Y ya Llegaría Kim Kido Vendría Posteriormente Y ya Bueno Toda esta fiebre Por el cine coreano Pero Me parece Que la Gran mayoría En Ciudad de México Cinéfilos Pues la La conoce otra vez Del FICO Ya después Se estrenaría De manera comercial Saldría por ahí El DVD Edición Nacional Con el título De Cinco días Para vengarse Si mal no recuerdo Que yo me arrepiento Porque nunca lo agarré Porque me pareció Una edición Horrorosa Un nombre horroroso Y ayer que tenía Que verla Yo pensé que Tenía la película Y no Y las importadas Que llegan a salir Creo que ninguna Sale con subtítulos Y no está Ningún streaming No lo puedo creer O sea Ningún streaming De México La maneja La intenté Comprar en Google Tampoco la tenían Entonces tuve que Ponerme mi parche Y Y Buscar mi copia Mi copia académica Pues déjame Presumirles Que yo All Boy La vi En el festival De Sitges Cuando yo estaba Viviendo en Barcelona Que me fui de intercambio Me lancé al festival De Sitges Y una de las que quería ver Era La ganadora del premio El gran primer jurado En el festival De Cannes Y Madres O sea Lo que me encontré Si fue de O sea Todos Todos en la sala Que nos quedamos Boqueabiertos Y obviamente Todo el mundo decía Pues ya Dejen de Paren las proyecciones Quien chingados Le va a ganar Le va a ganar A este A este pedazo De De película Que Cosa curiosa Que así me gustaría Mencionarlo El festival De Cannes Que premia All Boy Estaba Liderado En el jurado Por Quentin Tarantino Quentin Tarantino Que la verdad Me pareció Ridículo Que no le dieran La palma de oro A All Boy Sino A Fahrenheit 9-11 Que después En una Declaración Muy polémica Tarantino Decía Claro que le di El premio A Fahrenheit 9-11 Porque ya venían Las elecciones Y no queríamos Que ganara Que ganara Bush Entonces en ese momento La comunidad artística Dijo No, no mames Quentin No mezcles Para empezar La reputación De un festival Como el de Cannes Y El arte en general Con la política Porque el arte Debe estar separado De la política Y entonces Le recriminaron Mucho Esa Esa decisión Aparte Siendo tan fanático Del cine asiático Se esperaba Que la palma de oro Y nadie se lo hubiera juzgado Se lo hubiera dado A All Boy Cosa De lo cual Ya no podremos Hablar ahorita Porque ya Los premios Sobre todo De unos 5, 6, 7 años Para acá Ya se toman Por decisiones Meramente Políticas Incluyentistas Un mal Que antes Solamente tenían Los Oscars Y que ahora Todos los festivales Del mundo Están Este Padeciendo Pero si Yo cuando la vi La verdad Me quedé Impactadísimo Dije La madre Que es Que es esto Y para mi sorpresa Cuando regreso De Barcelona La primer Yo Quería venir Al Chopo A contarle A mis compañeros No mames Lo que vi en Barcelona Y cuando llegué Juanelario Ya la tenía vendiendo Desde hace más de un mes Ya tenía La señorita Venganza No si Estas que dije No mames Si yo la vengo A deber de decir No estos cabrones Ya la estaban Vendiendo como pan caliente Ahí en el En el Chopo ¿Tú como llegaste? Por la escuela de cine Siempre cuando uno ve Historia del cine mundial Movimientos cinematográficos De todo el mundo Y lo que Ahora conocemos Como el nuevo cine coreano Parte de la De lo que teníamos Que revisar Era Oldboy Y lo mismo Son de esas películas Que ves Y no entiendes Por qué Te mueven tanto Y te pegan tanto Pero ya Con todo el tema De la revisión ahora Empiezas a ver Como todas estas cuestiones De lo que le llaman ahora La hibridación de géneros Como empieza La película Marcando Una especie De actuaciones Fársicas Una puesta en cámara Incluso temblorosa Cuando lo estamos viendo Ahí en Que lo agarran Como en el torito Y Conforme va avanzando Va probando Distintas cosas Hasta llegar al final En donde ya la propuesta Es completamente otra Y en ese camino Transito a través De varios géneros dramáticos Y es algo No sé aquí el maestro Grajales Que siempre Yo siempre vengo A escuchar a Grajales Cuando está Grajales aquí Yo vengo a escuchar Porque aprende un chingo Pero es algo Muy presente En el cine coreano Cómo van cambiando Los géneros Y cómo van mutando A lo largo De la estructura narrativa Y digo Ahora ya Lo vimos con el juego El calamar La influencia Que tiene esa ola De los 90 Y con el K-pop Y cómo los surcoreanos Hicieron todas estas cosas Para ahora ya Dominar a nivel Entretenimiento En el mundo completo Y ahí empezó todo En los 90 A mí Y alguna vez Lo platicé con Grajales De repente Sí me rompe mucho Estas Pequeñas Pizcas De A veces Humor físico O humor muy tonto Que siempre tienen No quiero decir siempre Pero la mayoría A veces Le meten En el cine En el cine asiático Y de repente Grajales me dicen No pero es que tú No tienes el contexto Bueno Pues no Pero pues no me gustan No me gustan Y de repente Siento que Que Old Boy Incluso es más contenido Es más contenida En ese aspecto Aunque tienes toda la razón Creo que De repente Para Changu En esta Le dio por Probar cosas Y le salieron Le salieron Porque de repente Hay cosas Que si son como Un poco de No quiero decir De avanzada Pero que no son Tan comunes Y terminan Terminan Funcionándole Bastante Bastante bien A mi Me encantaría Empezar Este 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 debate Con una cosa Que me quede Pensando muchísimo Una vez que Volví a ver Old Boy Creo Que hasta donde Tengo memoria Y creo que Esa es una de las Grandes Características De Old Boy Sobre todo A nivel guionístico Es que Pocas veces Me acuerdo De una película Que tenga Un clímax Tan grande En comparación Con el resto De la película O sea El clímax De la película Abarca 40 minutos O sea Los últimos 40 minutos Es Desde la Concepción De los conceptos Guionísticos Es un clímax O sea Desde el momento Que nos enteramos Bueno Que chingados Por qué O sea Toda la Llevamos toda la película Tratando de saber Qué chingados pasó Y desde que Nos vamos al pasado A la A la prepa esta Hasta que terminamos Es un Es un gran clímax Maravilloso Cabrón Hipnótico Que te atrapa Porque una de las cosas Que yo siempre le he dicho A mis alumnos De guionismo Es Si hiciste bien Tu chamba Durante tu primera De película El clímax Va A A correr Solito Y tiene que atrapar Y creo que En ese aspecto All boy Es maravilloso No sé si Va a comentar algo Pues A mí me gustaría Antes de Meter más Paja A la Conversación Que Resulte Bastante provechoso Para todos Nuestros espectadores Tener el contexto De quién es Park Changuk Porque me parece Interesante justo Con lo que acabas De señalar Él se vuelve Realmente Un gran Consumidor Es un cinéfilo En toda la extensión De la palabra Y conforme La industria De cine coreano Empieza a formarse Él Se involucra Empieza A trabajar Como asistente De director Empieza También ahí Haciendo unas chambas De productor Y es gracias A eso Que le cae La oportunidad De hacer Una primera Película Y es una Película En la que Él Pues pone En práctica Todo lo que Los cinéfilos Devenidos A cineastas Hacen Hacer Homenajes Guiños Experimentos Etcétera Etcétera Y la película Resulta un gran fracaso Tanto de crítica Como de público Entonces Él se queda Pues como Bastante Sacado de onda Al final Dice Bueno Este era Como mi ejercicio Quería saber Cómo se hace Una película Poner todos Mis Bagajes Al frente Y es Una película Que realiza A principios De la década De los noventas Posteriormente Tiene chance De hacer Otra película Que originalmente Le encargan ¿Por qué no te haces Una película Pues una comedia Satírica Como esta película Que en inglés Se llama Rootless People Que aquí en México Le pusieron Por fin Me la quité De encima Con Danny DeVito De los Socker De los hermanos Sass Y esta película Le dicen Mira Chécate esto Y es algo similar Y él Pues dice Gracias por la oportunidad Y no les enseña Y no termina Haciendo algo Como lo que querían Los productores Termina volviendo A hacer Otros experimentos Una película Ahí como medio De crímenes Pero también En clave Humorística Para entonces Este Park Sanhuk Narra Que había atravesado Lo que todo cinéfilo Atraviesa Primero Las películas De arte Todo lo que hay que ver Lo obligado Las corrientes Europeas El cine De Hitchcock Y ya después Se va decantando Hacia el cine De género Y descubre El horror El cine De Sam Raimi Toda la cine De serie De serie B Y después Pues a rescatar También el cine De su propia nación Cosas que No se habían podido ver Y entonces Él es Toda esta Amalgama Como la mayoría De mejor De muchos De ustedes Que nos están viendo Que quieren hacer cine Que son cinéfilos Van a atravesar Justamente como por Todo esto El propio Tarantino Atraviesa también Como por Por esto Solo que Bueno Park Chang-gook Trae todo este Entrenamiento A parte formal No solamente De la fotografía Sino de aproximaciones Filosóficas Hacia el campo De la estética Y es Hasta que empieza Toda esta nueva ola Del cine coreano Ya a fines De los 90 Que él se acerca Con una compañía Productora Ya trae guiones Y dice A ver yo quiero hacer esto Y la compañía Productora dice ¿Sabe qué? Tenemos este guión Basado en una novela Que es Joint Security Area Previamente había hecho Un cortito Donde él aprende Lo que muchos Tienen que aprender Que también hay que dejar Que los actores Sean dueños De la película Y aprender a dirigir Actores Es un cortito Que se llama Juicio Y Judgment Por ahí lo pueden encontrar En YouTube Y gracias a ese Cortometraje Él se da cuenta Que también es muy importante Darle este respiro A los actores Que hay que construir Narrativas Con los actores Y no es nada más Guiños Y estar Haciendo homenajes Y de mire Es que esto me gusta Y a lo mejor Esto no lo entienden Pero a mí sí me satisface Etcétera Sino ya pasar A ese otro nivel Y cuando le dan Este guión Que él modifica Que está basado En una novela Área común de seguridad Y que habla De las cuestiones De la Corea del Sur De aquellas épocas Es en donde Empieza A encontrar Un balance Que va a ser Algo Que vamos a encontrar Dentro de todo el cine coreano Que es justo lo que mencionabas Esta hibridación De géneros Cómo pasan De distintos Tonos De manera muy fácil Y es Elementos de humor negro Y hay thriller Y también toda esta Preocupación política De Corea del Sur Que se desarrolla Esa película En el paralelo 38 Justo ahí En esta área común De seguridad Que divide A Corea del Norte Con Corea del Sur En donde Se hacen amigos Los dos bandos Y es algo Impensable Que ocurra Entonces ocurre Ahí un asesinato Traen a alguien Enviado ahí De Naciones Unidas Unidas Una enviada De Suiza Que Desde descendencia coreana Para tratar de dirimir Qué es lo que pasó Porque si no Esto puede escalar A un conflicto Mayor Con esa película Él aprende Justamente A hacer todo este tipo De balances Algo Que cuando Ya le dejan Hacer su propio guión En compasión Para el señor Venganza Pues ahí Se suelta Ya también justo Esto lo mencionaban Como es Todo el tono De esta Película También tienes Tumor negro Pero también refleja Mucho la Sociedad de Corea En aquellas épocas Y es algo Tu captor Tiene un mes Para resolver El misterio Y hay cabos sueltos Que nunca terminan De resolverse En el manga Por ejemplo Cuando él sale Se involucra Con una mesera De un comedero Que en la película Es una Este chef Ahí De un bar De sushi Y acá Bueno pues también Tienen una relación Están Influidos Por la hipnosis Y No se hace nada De ese tema En el manga Así de Bueno ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué la hipnosis? ¿Por qué con esta chava Que también era como Su primera vez? Pierde la virginidad Con él ¿Crees que algo Va a suceder? No sucede nada Perdón por el spoiler Si no he leído El manga Pero realmente No va a nada Esa Esa subtrama Que nos presenta Lo que hace Park Changuk Es agarrar Los cabos sueltos Del manga Y darle Su nivel de perversidad Y esa es la magia Justo lo que dices Del guión De Park Changuk Pero Sí Pero Lo Lo realmente radical A otras películas De venganza Que creo que es Uno de los De los grandes Conflictos Que ha usado El cine Infinera de veces A venganza Este Yo Como guionista Cuando estaba Reviendo la película Pensaba En la manera En que Park Changuk Termina siendo Tan Coruel Tan hijo de puta Con Con sus personajes Yo no puedo decir Pues son mis personajes ¿No? Yo les di vida Yo me los chingo Pero Llega Un momento En que dices Esto ya es sádico Es sádico A un nivel emocional Físico Pero Incluso Psicológico Está muy cabrón O sea Hay Pues como Cierto sadismo Hacia los personajes Que creo que eso También lo hace Muy muy interesante Sí Yo pienso En esto que mencionabas De la estructura Y ahora ya Empiezo a atar Estos cabos De por ejemplo El color El color siempre está Muy bien dividido Entre verdes y rojos Y ahora lo entiendo Con el tema de vértigo Incluso en las En las altas luces Y en Que son estos Constructos de fotografía Sigue estando el rojo Pero rescato Tío Esto que mencionas Del sadismo Hay una Cosa bien interesante De los conceptos de guión Que son las cargas polares Como muy bien mencionas Hay que tratar al personaje Bien Y de pronto mal Y de pronto bien Y de pronto mal Y ahí vamos nivelando Las cargas ¿Qué son las cargas polares? Positivas, negativas Si algo le beneficia El personaje es positivo Si algo le perjudica Es negativo Tal fácil como eso ¿Cómo se traduce En All Boy? Una de las Formas más complejas De escribir Es Hacer Cosas que resulten Irónicas ¿Qué es la ironía? Una doble carga Es decir Una carga positiva Una misma acción Condensa una carga positiva Y una carga negativa ¿No? Y All Boy Está Bien cargada de ironía En términos de guión Por ejemplo Como bien menciona El maestro Garjales Está el tema de la venganza Pues sí Pero la venganza Para un personaje Es catártica Es decir Es positiva Y para otro Resulta en algo negativo Que es descubrir Lo que termina Descubriendo Daisu Mientras que El personaje que se me fue El antagonista Es este Yun Yun Jin Que para él Es liberador Es catártico Él se está liberando De esa carga que traía Durante décadas Y es muy interesante Cómo va estructurando Las secuencias Y las escenas Siempre con esa ironía De por medio Incluso el final Ese Te amo Daisu Es Es tan bello Pero como lo dicen Tan perverso Y es Es esta Particularidad Que tiene el guión De cómo va Estructurando esas cargas Ahora Yo no diría Que el clímax Es esa secuencia En sepia Que es la única vez Donde rompe su estructura Y su convención de color En este flashback Que también creo que Es una solución Muy sencilla Pero que no por ser sencilla Carece de esa complejidad En términos de estructura Irse a los sepia En vez de los verdes Y los rojos Sino la humillación final Esta humillación final Que se da en el penthouse Ahí es donde creo que De verdad revienta El clímax Es el clímax Del clímax Pero realmente El clímax Es cuando empiezas A resolver las cosas O sea Y yo lo decía Son 40 minutos En que ya estás En el helado O sea Es Bueno No se resuelven Porque todavía no está Daiso en su punto De no retorno El punto La decisión final Que además Creo también va muy de la mano Con lo que plantean Ese flashback Es Por hablar Hay consecuencias Y ahí toma una decisión Para Shanghuk De afectar físicamente Al personaje Para resolver lo social Y para resolver lo psicológico Que es lo de la lengua Entonces creo que es hasta ahí Donde Donde generalmente Toma la decisión Para no afectar a Amido Que es Que es el otro El otro personaje Que conforma este tridente De los que están ahí En el guión Entonces yo no diría Reitero Que es ahí Ahí empieza el punto Que nos lleva hacia el clímax Pero no diría Que es un clímax Tan extendido En términos de De estructura Sí De estructura Con cuero No es así Pero la manera En como te transmite La emoción Park Shanghuk Sí te lo Viene manteniendo Desde Mucho antes ¿No? Y va teniendo Todo este momento Hasta llegar A toda esa revelación En donde también Vemos esta Ya maestría Que despliega Park Shanghuk Sobre todo En este leitmotiv De los espejos Este clímax Ocurre en este Penthouse También Esta estructura De cristal Y cuando llegamos A las revelaciones Importantes Ocurren Mientras el personaje Eugene Está Vistiéndose Termina de bañar En una bañera En donde se puede ver Es transparente En donde Él justamente Para si no Está diciendo Aquí es donde Él va a desnudar Pues también Toda su alma Toda la revelación De por qué Atrapó A Odaesu Y él Mientras Se está Vistiendo Y va Escuchando Lo que Odaesu Ha resuelto A través Del espejo Él empieza A tener este juego También Del reflejo Y después Cómo se va Fragmentando Todo Toda su imagen En el sentido De que Ahí es Justamente La versión Que él está Dando Cómo él Se está Viendo Y cómo es La Realidad Que él está Contando De qué lado Del prisma La está Viendo Porque a final De cuentas Él Orquesta Toda Esta Trama Tan complicada Para cobrarle Venganza A Odaesu Sin Que haya La plena Seguridad De que Él Fue El que Orquestó Todo esto El que Diseminó Ese chisme En realidad Él ya Se iba a mudar A Seúl Al día siguiente Cuando los Descubre Y simplemente Lo comenta Con alguien más Que es quien Esparce este chisme Y ni siquiera Él sabía Que eran Hermanos Pero Para Eugene Es esta Obsesión Y es esta Culpa Que él debe De pagar Y hacerle sentir Lo mismo Y todo esto A través De estos Motivos Que se ven A través De toda la película El juego Del espejo Del reflejo De estos Personajes Y los relojes Que también son Muy importantes Desde el inicio Cómo son los créditos Que están Apuntando Hacia algo Que va a suceder En forma De cronómetro Me parece Que está Ahí Un cineasta En control También De lo que Es su Su propio Guión Luego El pensar En imágenes También Y es la Ventaja Que tiene Él Al Pues ser Tanto El Autor De la historia Del guión Y de ser El director Y ahora Me haces pensar En esta cuestión De la doble figura Constantemente Se está haciendo Alusión A una doble figura Dentro del personaje Incluso con Este Esta especie De monólogo Final de la hipnotista En donde vemos Ese regreso Al penthouse Y hablamos De la bestia Y Esta persona Y la que no sabe Y la que no sabe Tú vas a guardar El secreto Eres la bestia Bueno Incluso la doble figura En todas las secuencias De flashback Donde está interactuando Es ahí hasta más evidente El del presente Y el del pasado Claro Que fíjense Que yo lo veo Mejor utilizado En All Boy Que en esta última En Decisión Decisión de partir Decisión de partir La veo mejor utilizada Me parecía a mí Más confusa Pero utiliza el mismo El mismo recurso El mismo recurso Me parece mucho Mejor usado Acá Creo que En cuanto a edición Todas las secuencias Del pasado En la prepa Están Filmadas De una manera Maravillosa Incluso cuando Hay el recuerdo Del malo ¿Cómo se llama? Eugene Eugene A punto de soltar A su hermana También está editado De una manera implacable Desde elevador Que empieza a hacer esto Dices ¿Por qué hizo esa mano así? De repente viene el corte Y te das cuenta De lo que está pasando Sí Esa escena del espejo Por ejemplo Como bien dices El inicio En donde parece Esta cámara borracha Y donde es todo Como muy juguetón Cuando está En la estación De policía Y va modificando Esta manera De cortes Hasta llegar A mí me parece Hasta el delirio Justo en toda Esta secuencia Donde se le revela Toda esta razón Justo cuando Él llega A lo que he mencionado A este baño Transparente Y ahí inicia todo O sea La manera En como está Todo editado Como Incluso La pantalla Dividida Exacto Como incluso Se unen Los dos rostros De la víctima Y del victimario En fin Ahí ya nos habla También Toda esta Precisión Ya muy Muy de relojero Que utiliza Parchangú aquí Justo para darle Todavía acentuar Este sentido De la De la ironía De esta victoria Pírrica Y de ecos De tragedia griega También Pues obviamente Tenemos Estas figuras Trágicas De la De la mitología Desde Edipo Por ejemplo Y de Cómo Tiene que sacarse Los ojos Y aquí En lugar de esto Bueno pues Te ofrezco mi lengua En ese En ese sentido Vemos Un simbolismo Súper claro Totalmente Para que quede Ahí De manifiesto Hacia donde Quería Llevarnos Creo que Sobre todo En esta película Parchangú O sea Porque bueno Yo intenté Verla y de repente Notaba Ciertas Ciertos Artilugios De cámaras Ciertos Este De herramientas De herramientas Estéticas Pero llega un momento En que Terminas Perdiéndote Y entregándote A la historia O sea De verdad Necesitas Varias revisiones Para ver Lo que hace Con la edición Con la cámara Con la iluminación Este Con la propia música Con la propia música O sea Decía Decía Billy Wilder Y para mí Es una de las Grandes lecciones De cine De todos los tiempos Para mí Si Estás notando Lo que hace El director No está funcionando Exacto Y aquí de repente Es No sabes Que te golpeo Cabrón De repente Dices Verga O sea Estaba escuchando La música Y de repente Medio Estaba consciente De que Hizo un Contrapicado Que se termina Convirtiendo En una Vista De De pájaro Y de repente La verdad Es que si Ni me acordaba Si hay un momento En que Funde Los dos rostros O sea La dirección De Parchenguk Ayuda Tanto a bien Contar la historia Que de repente Te olvidas De la dirección Porque están Avanzando De manera De manera Conjunta Y Maravillosa Cabrón Y de verdad Creo que Si le vas dando Varias revisiones De repente Dices Verga Jamás me di cuenta Que había Que había hecho esto ¿No? Y uno incluso Con la idea De estar recuperando Y viéndole Y tratándole De ver El hilo Al cocido Terminas Por entregarte Y eso me parece Maravilloso Sobre todo En los últimos 40 minutos O sea Es Es Casi imposible No perderte En la Es como los Es como los magos Cuando incluso Cuando tú ya sabes El truco De cómo va a sacar El conejo De la chistera Hay magos Que lo hacen Incluso dices Bueno ya sé Cómo lo hace Pero lo hizo De una manera Que me sorprende ¿Cómo demonios Lo hizo? ¿No? Y te dejas Embelezar Por el propio truco ¿No? Y ya ni siquiera Estás pensando Bueno ¿Cómo fue que lo hizo? Y eso es lo que sucede Con estos buenos cineastas ¿No? Te dejas llevar Como por esa magia Y aunque sabes Cómo funciona En realidad Hay momentos Que también La propia historia Te va Sobrellevando Y le va a dar Más peso A esto Otro Incluso esta secuencia De la que les menciono Porque a mí me parece Justo ese clímax Pero en todos los sentidos ¿No? El clímax De lo técnico También Porque toda esta secuencia Del espejo El tener Una cámara frente A un espejo Pues obviamente Se va a ver la cámara ¿No? Entonces sabes Que ahí hay trucos ¿Cómo hizo? Y aparte Está realizada Sin un aparente corte Está muy Muy bien Deslizada Los movimientos El regreso El frente Hay incluso Escenas En donde puedes ver Desde el punto de vista Del espejo Y no sabes En qué momento Te llevó hasta allá ¿No? Es como La escena de la bañera De Hitchcock ¿No? A mí me parece Que está a ese nivel Toda esta secuencia De la De la revelación Del secreto Y está a un nivel Verdaderamente De delirio Aunque muchos Sin duda alguna Porque ha sido Muy influyente Van a apuntar Y a señalar La escena Del corredor Que también es Muy perfeccionista En una sola Justo de eso Quería hablar Creo que Realmente El único momento En donde eres Consciente de la cámara Es la que durante Mucho tiempo Han dicho que es La mejor secuencia De De Oldboy ¿No? La famosa escena Del corredor Donde no hay un corte Y creo Que O sea Es un lujo Que se da A Park Chang-Gook Para que en determinado Momento digan Ah no mames Este Pudo Pudo hacer Un plano secuencia De De una complejidad Tan asombrosa Porque tienes A Que Veinte Veinticinco Cabrones Haciendo una especie De coreografía Junto con Lo que tiene que ser El camarógrafo Etcétera Etcétera Pero creo Que en determinado Aspecto Al ser La que nos hace Conscientes De la cámara También podrías Considerarla Como la menos Lograda Justo si lo ves Desde esa Desde esa Perspectiva A mí Honestamente Toda la película Me parece un lujo Toda 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 No nada más La secuencia Del Del pasillo Porque como muy bien Lo mencionan Él demuestra Una versatilidad Muy cabrona Y uno pensando En esta referencia De Hitchcock Piensas A ver Flashback Sepia Que es lo que dice Guillermo del Toro Todo el tiempo Yo filmo Como filmaba Hitchcock Como filmaba Hitchcock Había un Un traveling Y el traveling Cortaba en el momento Exacto en donde Iba a retomar Otro movimiento Que se iba A ir hacia arriba Y si tú ves El flashback Es esta danza Bellísima Coreográfica Pero entonces Te vas al pasillo Y es un plano Secuencia Con un movimiento Nada más Pero te vas A esta primera Escena Donde él está Se abre la En el piso Se abre esta Pequeña rendija Por donde él se asoma Y el personaje Se está moviendo Como un Mifune De Kurosawa Él es el que explota Pero la cámara Está quietecita Y luego Y entonces A lo largo De toda la obra Va jugando Con esos distintos Movimientos Esas distintas Intenciones Y es Y lo dices Muy bien Tío Es muy cabrón Que con tanto Mecanismo No notes El mecanismo Con tanta Parafernalia Técnica No notas Esa parafernalia Pero porque Todo va acompañado De una intención Yo recuerdo Perfectamente bien Este plano Donde él está Hablando por teléfono Y la cámara Hace un movimiento De grúa Y sube Y hay un tache Y tú dices Güey ¿Para qué? O sea ¿Para qué? Y justo Adelantas la película Y la primera vez Que regresa Ahí donde estaba Ese tache Está la maleta roja Donde lo dejan Ya desde el primer momento Te está diciendo O sea Es tan mañoso Pero al mismo tiempo Tan sutil Que es Aquí lo vamos a dejar Después Y eso mismo Me parece que funciona En la escena del corredor Como justo lo que dices Te das cuenta Del artificio Por lo mismo Pero creo que también Le sirve la propia narrativa Porque te das cuenta Como el propio personaje Y por ende El actor Termina siendo muy vulnerables ¿No? Como él solito Se va a enfrentar A todos estos Pero hay momentos Donde él Se detiene Para tomar aire Y vemos a estos otros Retorciéndose también Ahí del dolor Cosa que En películas de acción Pues no vemos O sea Por ejemplo John Wick Nunca lo ves Que tenga esos lujos ¿No? De a ver Bueno Me detengo Está hecho De esa misma manera Pero también Dentro de ese código Tan exagerado De ese mundo De John Wick En este caso Bueno Alguien que estuvo ahí Encerrado Que no Desarrolló su propia condición Pero para enfrentarse A todos estos Tampoco es un superhéroe Pero Por el propio pasillo Estrecho Que le da la Cuchillo clavado En la espalda Y aparte Entonces viene Vulnerable Y te das cuenta Porque Al hacer esa escena Te das cuenta Que el propio actor Está siendo vulnerable Para hacerlo El propio Park Chang-wook Y Choi Min-shik El actor Decían que Bueno Esta escena Le costó Dos días Y 17 tomas 17 tomas En donde tenían que repetir Del principio Hasta el final Y obviamente Pues todos sí terminan Agotados Agotados Que es justo El efecto Que quiere retratar Yo creo que Preparar cada toma Tomada por lo menos Una hora Pero Incluso Las estructuras De montaje Esta estructura De montaje Que refieres Al final Del flashback Donde está Es que justo Justo eso Creo que es un lujo Porque Park Chang-wook Lo hace tan bien O sea No se nota su cámara Porque lo hace Tan maravilloso Que incluso Pareciera que Park Chang-wook Dice Bueno yo me voy a dar Un lujito Para que Pues también me aplaudan Mi técnica O sea Obviamente no De manera consciente Pero es como de No mames ¿Vieron eso? ¿Vieron lo que hizo Park Chang-wook? O sea Nos salimos de la ficción Y decimos Wow El pedo técnico Que acabamos de ver Está Está muy cabrón Pero para mí Es mejor secuencia El momento En que Está siguiendo A la chica Y está intercalando El 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 ¿Cómo se llama? El 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 protagonista Odaesu Odaesu Claro Odaesu El Odaesu del pasado Con el Odaesu Del presente Con el Pin Jun ¿Cómo se llama? Eugene Eugene del pasado Con el del futuro Y lo va intercalando Conforme va subiendo Unas escaleras Medio laberínticas Y se va asomando Y está viendo La secuencia Y con algo Muy sencillo Que dije Puta Que cosa tan sencilla Y tan Tan funcional Cuando estás viendo La escena Donde le está Chupando los senos Alrededor del encuadre Pone como una especie De De algodoncito Que hace que se siente Se sienta La vista Del otro Y seguramente Le pusieron ahí Una pendejadita Casi que se pasa Un papelito Para ponerle aquí A la cámara Y eso lo hace Lo hace Le da Muchísima más fuerza Sí De lo naif Que es Esta manera De montarlo Pero el resultado final Sí, sí Es que el montaje Y la manera En que está filmada Esa secuencia Para mí Es la mejor De la película Pero es una Que en ningún momento Te va a traer Las albricias Del 95% Del público Porque el 95% Del público Va a decir La escena Del corredor Porque ahí es Es el momento Pero es que ¿Sabes qué? Ahí es donde está La relojería Exacto O sea Esa secuencia Del flashback Es donde está La relojería En todos los aspectos Fotografía Montaje Puesta en escena Trazo de los actores Pero todo mundo Se acuerda De los putados Del corredor Es que es lo más memorable Pero volviéndola a ver Y revisitar Te das cuenta Que hay un montón De secuencias Que resultan Memorables Dependiendo del momento En el que estés viendo Y te das cuenta Como de ese artificio A mí a veces Eso es Lo que de repente No me gusta De ciertos directores Que en determinado momento Quieren decir Cabrones Yo estoy atrás De todo esto Sean conscientes De que hay un director Y la mayoría de las veces Eso lo haces Con un plano de secuencia Que digas Viste como no hubo Pero hay algunas Que incluso son más sencillas En términos de puesta en cámara Pero Y justo esto que menciona Lo pensaba en esa en específico Este cabrón Es un güey de imágenes icónicas Cuando tiene el pulpo en la boca Exacto Y lo rompe Y la cámara está aquí No se mueve El movimiento está Dentro del plano Y yo ahí Me hizo click esto De este güey Está haciendo una así Eso no se va a olvidar jamás No lo voy a olvidar nunca Y es un plano nada más En donde está Haciendo ese movimiento ¿Qué es un plano gratuito? Yo Lo piensas en 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 el momento Y no lo No lo Asocias Pero También esa es la otra parte Que quería retomar No solo es un lujo La película completa Es hipnótica Y la hipnosis ¿Y qué tiene que ver con la hipnosis? Y la hipnosis es un componente clave De la estructura narrativa Totalmente Yo sé ¿Para qué metes todo el pulpo? Es gratis Pero Dentro de la estructura Escenas más adelante Exacto Se hace esa recuperación Ah, lo hizo Por Ciertas Directrices Que le daba Su antagonista Exacto Y ahí empiezas a cerrar esos círculos Y dices Güey, es que estoy Yo formo parte De ese proceso hipnótico Exacto O sea El propio director Te está hipnotizando Y dices Vas a creer esto Y ahí eso fue donde yo dije No te güey Está haciendo una cosa Completamente Fuera de lo que he visto Porque estoy siendo hipnotizado Por el Bueno, en este caso Lo menciono como el mago Pero Por este director Tan consciente Del proceso hipnótico En el que nos está metiendo Que su escena final Es una hipnosis Exacto Y nosotros como espectadores Tenemos que tomar la decisión Junto con él De si En efecto Se quedó la bestia O se quedó El ignorante Exacto Por llamarlo de alguna manera Y esa decisión No la tiene que tomar el personaje La tiene que tomar El espectador Y ahí es donde digo Me cayó todo esto de Ya lo estaba leyendo Las figuras retóricas Y las figuras cinematográficas Que dicen Un teórico Que se llama Mitkopano Lo que tiene que hacer El guionista No es Dar la acción completa Es abrir Esos cuestionamientos Por medio de los signos De los símbolos De las metáforas Las metonimias Y todas estas cuestiones Y dejar que el espectador Participe Y eso es el cine interactivo Más allá de estas cosas Del videojuego Y demás Que está hablando Últimamente Pero Esa decisión final Te deja con esa Sensación irónica De decir No que elige él Que elijo yo Se curó No se curó Sabe No sabe Qué pasó Porque el final Es muy abierto Como para Dejar esa interpretación Libre Por eso Hartos videos De te explicamos El final del boy Exactamente Que hay mucha gente Que no puede Tomar esas decisiones Si no se las explica O sea No pueden Soportar Estos finales ambiguos Pero no a mí Que me digan En qué se transformó Sí o no Pero aparte Otra vez cuando Con la ironía O sea Cualquiera de los dos Está de la chingada Totalmente Pero aquí también Me gustaría Añadir Que ahí es donde Vienen también Como los distintos Planos de interpretación O sea Más allá Porque ahorita Lo hablamos De manera técnica Y quien se dedica A los guiones Al cine Pero si tú Te aproximas A la película Con distintos Conocimientos Y los aplicas La película Funciona también Por ejemplo En el caso De la historia De Corea Y su relación Con Japón Japón fue una Nación que colonizó A Japón Y que Pues A Corea Perdón Si Japón Colonizó Corea A principios Del siglo Veinte Y que Pues Ha quedado Este Han Ese resentimiento Por parte De los Coreanos Y hay muchos Que pues Exigen también Como esta Esta disculpa ¿No? De por qué Hiciste Esto con nosotros Bueno Este Hay que rendir cuenta Los japoneses No lo terminan De admitir Y esto lo podemos Transladar Justamente Tanto Metacinematográficamente Y cinematográficamente En la propia trama Con El punto de partida De Parkinson Que es el manga Él toma Una historia Japonesa Que le va a servir Para Poner En la mesa Estas Cuestiones De negociación De El Del pasado Y de alguien Que Tiene que Rendir cuentas ¿No? De por qué me hiciste esto A ver Ahora Descúbrelo ¿No? En este caso Pues representado Por A estos japoneses No en vano También no es accidente Que todo esto se desarrolle En un bar de sushi ¿No? Y que al final Incluso también Hay cuestiones Muy importantes Que dicen los personajes ¿No? Este Dicen que Los Las mujeres No pueden hacer sushi Por Las manios cálidas ¿No? Pero esta chica Que es coreana Sí lo puede hacer ¿No? Que es coreana Diciendo Nosotros Sí podemos hacerlo Y ustedes Como japoneses No lo pueden hacer ¿No? Y también Toda esta cuestión Como de confrontar A los japoneses Desde el mero hecho De tomar Un texto Ajeno a Corea Y convertirlo En algo Que va a desarrollar Como toda esta identidad Y jugar con todo ello Y decir Bueno yo si voy a resolver Estas cuestiones Que estos japoneses No contestaron Y es como también De decir Bueno ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué no contestan? Y es como este personaje ¿No? Que les deja Bueno tú resuélvelo ¿No? Y este Se los deja también A ellos los espectadores Hay como ese otro nivel También de interpretación Que si nos aproximamos A leer la película De esa manera También funciona Dices claro Y hay muchos Este Muchos guiños Como a todo esto Lo japonés A lo que sucede A la resolución Dices claro También está funcionando Y también si lo ponemos Con esta situación Que les decía Del fondo Monetario Internacional Toda esta crisis Si lo proyectamos Y si lo analizamos De esa manera También funciona Porque este Cuate Ese hijo Nos damos cuenta De ello De empresarios De estas chevols ¿No? De estos conglomerados Familiares Que se van heredando Ahí el poder Y tiene Pues bajo Su mando A este Aunque no es directamente Su empleado Lo pone a trabajar De a ver Resuélveme esto ¿No? Y si lo haces Este Te vamos a Resolver A premiar algo Y en realidad Como bien dices Al final Aunque lo resuelve Pues no pasó nada ¿No? Él va a terminar Condenado Como condenaron A muchos de estos Salarymans Coreanos Y terminaron Pues muchos Suicidándose Y esto está Representado Cuando él Lo recibe Pues en su Pues torre de cristal Que representa Todas estas chevols Y uno lo analiza De esa manera Y funciona También de esa manera Y dices Claro Admite todo este tipo De interpretaciones Y no cualquier película Pero ojo Porque bueno Sí Vincula el suicidio Como con una Como con una Salida Honorable Cosa que Es Es bastante fuerte O sea Los dos hermanos Terminan diciendo Bye Es la única manera De resolver En este caso Porque no hay que Confundirlo Como con lo japonés Donde el significado Del suicidio Es completamente distinto Aquí es de No nos quedó de otra O sea Son las situaciones Que nos orillan No es de que sea Algo honorífico Es de No me quedó otra Más que pues Me suicido Como todo lo que se vivió Y lo vivió Park Chang-wook Pero curiosamente Su personaje no Porque él está encerrado En el momento En que la sociedad coreana Se derrumba Él entra Cuando está Todavía La dictadura Y él No ve Más que por televisión Cómo llega justamente Y se ven estos pedazos Llega la democracia A lo mejor Esa escena es importantísima Porque es todo el contexto Es el contexto también coreano Pero también pone Otras escenas Para quienes no conocemos Todo esto Entendamos La muerte de la princesa Diana Las torres gemelas Por ejemplo Son sucesos El mundial El mundial También Pero todas estas otras secuencias De los presidentes Que van llegando Incluso sale esta secuencia Del Fondo Monetario Internacional Salen ahí a decir Y sale el presidente Y salen ahí a acordar Tenemos que hacer estos acuerdos Para que no se caiga la economía Y eso es violencia psicológica O sea Está el mundial en tu país Y no puedes salir O sea Sí se ha de salir O sea Oyes que están pasando Festejando Hacete el culero No Yo quiero hacer Nada más hincapié Porque Películas violentas Hay muchísimas 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 A veces de repente Es casi una competencia De a ver Quién puede hacer Lo más gore Que se le ocurra Lo más extravagante Donde esté involucrado El cuerpo Y etcétera Pero la violencia De Pearl Changuk En esta película Está mezclada Soberbiamente Con La violencia psicológica Y entonces La conjunción de las dos Te da un cóctel Muy perturbado Puta madre O sea Es muy difícil No sentirse afectado Porque están involucradas De manera perfecta Las dos cosas Y eso no lo ves No lo ves en cualquier película Y no lo ves cada 15 días O sea Está muy cabrón Y afecta a niveles No diría yo tampoco O sea De lo explícito Hay a mí un recurso Que fue el que más me afectó Ahora que la revisé Es el uso de la música Yo no podía entender Cómo una melodía Tan bonita Se utiliza solo en contextos negativos O en contextos tan hostiles A partir de una asociación De que esa melodía Solo se escucha En contextos adversos Exacto Fíjate que Estaba voy a interrumpir Y también es Para señalar Es un pequeño también guiño Que se permite Aunque funciona obviamente En otros niveles Pero también funciona Como un guiño Al manga original Porque el manga original Y voy a hacer aquí Algunos spoilers Es que El responsable Del encierro Del personaje principal Detona Todo su resentimiento Por una canción Él cuando Estaba En la Escuela En este caso Me parece que es La escuela secundaria Que hayas en la preparatoria Es Una canción Que tienen que Cantar los alumnos Y entonces Él es de nuevo ingreso Se siente ahí como sol Se siente vulnerable Canta una canción Que es muy conocida Para todos los estudiantes De primaria En las escuelas De Japón Y cuando la canta O sea Le llega también Como a conmover De cierta manera Que derrama ahí Una lagrimita Y el único que se da cuenta Es el personaje principal Y él Entonces al sentirse Vulnerable Y que él es el único Que lo vio Empieza ahí Ahí es donde viene Como toda la tirria No tiene como mucho sentido Para nosotros También como Occidentales Pero también en el contexto Japonés Y lo que significa Esa canción Me parece Y esto es también Cosa que yo aventuro Que Park Changuk Toma esa idea De la canción Que se convierte En algo destructivo Pero que es algo Como muy bonito Que enseñan En todas las primarias De Japón Y lo traslada A su propia narrativa Donde lo va a asociar Con todos estos momentos Tan terribles No, pero espérate O sea La chica La hija Le dice al papá Cuando esté lista Para que me cojas Me vas a escuchar Cantando esta canción Tal cual Tal cual Y ahora que me dices Que a lo mejor No se atreve A mencionarlo Park Changuk Y dices Que en el manga Sí Era O sea Era Desvirgarla Bueno No Pero es que En el manga No existe el incesto O sea No hay la hija No Ese elemento Es creación De Park Changuk O sea En el manga Por eso les decía Que hay Cosas Que no se resuelven Porque hay También la hipnosis Y está El personaje Hace Ex involucre Con la chica Pero no llega a nada Pero seguramente Si era la primera vez Porque El diálogo Es La primera vez Que empieza Le dice Me está doliendo Me está doliendo Pero lo soporto Entonces seguramente También tenía que ver Con el hecho De que Pues era Era su primera vez Y que lo hace todavía Más 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 Desconcertante Pero a mí me parece Que aquí ¿Cuánto llevamos? Bueno ya Nada más para Ir cerrando Que Es también una continuidad Que vemos En el cine De Park Changuk Porque justo Todos estos elementos Aunque aquí Están ya mucho más Depurados Están más refinados Están presentes También en su película Anterior En la del señor Venganza Sympathy for Mr. Ben También está Todo este juego De la ironía Está La La cuestión De la inutilidad De la La venganza De los personajes Atrapados En estos Contextos Más allá De su control De cuestiones Sistémicas En este caso Y si está ahí Muy bien Señalado Que tiene que ver Justo con estas Crisis Económicas El secuestro La venganza La violencia Extrema Los equívocos Las cuestiones Filiales Esta destrucción De lo familiar Que para los coreanos También es algo Importantísimo La familia Como parte De la sociedad Dentro de su doctrina Confuciana Que a la fecha Sigue rigiendo De los coreanos Y que vienen Justamente Estas narrativas A deslocar A romper Y decir Esto no nos está Llevando A nada Y ya desde ahí Se ve también Como todo este Humor negro Esa violencia Perversa Con personajes Que entiende Sus razones Y también Hasta siente Feo Así Bueno Este sordomudo Que quería ayudar A su hermana No tiene dinero Por todas estas Cuestiones sistémicas Se recurre A este Secuestro De alguien Que no la debe Ni la teme Le sale mal Este Y él Bueno Pues el que ejerce Toda esta venganza Y que al final Él también va a ser Víctima De otra venganza Por ahí En fin Todo esto cíclico Que se repite La inutilidad De la violencia En estos tiempos Pero puesto De una manera Muy nilista Sí Sí Completamente Nada más Para cerrar Pues sí Es un placer Revisarlas siempre Porque lo decía Kubrick Las películas Se hacen más grandes Las grandes películas Se hacen más grandes Conforme pasan los años Uno vuelve a revisitarlas Porque las entiende Y las comprende Y ve cosas distintas Y pues nada Ahora que hablamos ya De hipnosis y todo Pues sí Es una obra siniestra Por ahí Ominosa Por ejemplo Que sería la otra palabra Y terminar con la frase Recurrente Dice Ríe Y todos reirán contigo Llora y llorará solo Es parte de También Hasta se cayó La reaccionó Esa frase recurrente En la película Gran, gran, gran película Y eso sí Nada más también Para señalar Que volverla a ver Me tocó verla Ya de la versión Remasterizada Uy, no Qué lujo O sea De volverle A encontrar cosas Porque también tengo Por ahí El DVD Edición Nacional Y la vi En su momento En la pantalla Grande Pero ahora Revisitarla De esta nueva versión Remasterizada Qué lujo Caray No, no Se ve increíble Hay detalles Que yo no recordaba Todas estas florituras También es como un Es un caramelo venenoso Totalmente El color La textura Todo Pues si nos han acercado Al cine coreano Carnales Háganlo De verdad Hay cosas Que aparte son muy violentas Y muy disfrutables A mí la verdad Es que Esas Asomaditas Al infierno Me Me maman Así de repente Vamos a echarle un ojito Al infierno Que está pasando Allá abajo Y volverse a salir Pero Es Es que de repente Son muy bipolares Siento los Los inestas coreanos Porque el mismo Kim Ki-Duk Tiene obras Que son Hasta cursis Y de repente Tiene unas cosas Que dices O sea Yo me acuerdo De la isla De Kim Ki-Duk Y es Y es O sea Es terrible Dices O sea Qué chingados Estoy viviendo Y el mismo Este Bo Hansen Bon Jong-ho Bon Jong-ho Bon Jong-ho Este Pasa exactamente Lo mismo Y que otra vez Incluso Parásitos Tiene unas secuencias Violentísimas También Este Tremendas Como bien dice Garjales Algo pasa allá Que terminan Escupiéndonos Ese tipo de De cuestiones Este Pues bandita Ojalá lo hayan disfrutado No tanto como Oldboy Porque de verdad Qué buena Qué buena Película Qué padre Que pudimos Revisitarla Y si no la han visto Y ya vieron Este episodio Pues la cagaron Porque ya se les Espolio toda No importa Vuelvan a ver Porque aunque ya lo sepas Este No es Llegar a esta revelación Obviamente te da ese impacto Pero Apreciarla Y desmenuzarla En todos estos componentes Pero aparte Vean una buena versión Consíganse por ahí El Blu-ray Ya si la van a ver Pirata Que no se lo recomiendo Bueno pues bájense La versión Blu-ray Ya de menos No vayan a los streamings Y por mucho que te digan De qué va O sea la secuencia final O sea los últimos Cuántas minutos No tienen desperdicio Y la secuencia De la humillación O sea Te quedas boquiabito Como ejemplo Están los remakes Que se han hecho Ah bueno De eso ni hablamos Pero El de Spike Lee Hay un remake de Bollywood También llamado El remake de Si es de Spike Lee Lo que está pasando En Herzog El de Herzog Fue el remake De Badly Lieutenant O sea Hay tres remakes Que nunca debieron existir El de Badly Lieutenant El de Oldboy Y el de Psicosis ¿No? O sea Pero el de Badly Lieutenant Está chispita Porque ni es tan remake Ni es tan remake Está más chispita Yo no entiendo Yo no entiendo Y el de Spike Lee Es una de las cosas Que Es una de mis grandes dudas De la historia del cine ¿Por qué Spike Lee? Y por qué esa Y por qué ambientarla En Estados Unidos O sea No funciona En ningún puto nivel No se vayan a acercar Por favor A la versión Ya si están bajando Me voy a bajar Este Como los memes Ay se está poniendo rara La película Me bajé la película Equivocando Es la versión gringa O la de Pornhub Bandita Nos vemos la siguiente semana Ahí te va Vamos a regresar a México Sin nombre Sin nombre Sin nombre Que este Creo que es una película Que vale la pena La visitar Después de 13 años Y que fue el debut Y De muchísimos actores Que hoy La están rompiendo Muy cabrón Y dirigida Por El Responsable De De la serie True Detective Que es una maravilla Que es Es una obra maestra Cari Fukunaga Y que hizo aquí Sin nombre Con la producción De Diego Luna Y Gael García Es una película mexicana De la cual No se habla mucho Y me llama muchísimo La atención Entonces Hablemos de ella Cámara Nos vemos la próxima semana Con Sin nombre Cuídense mucho Gracias Gael Gales Gracias Gerardo Bye Escupir en el tiempo Con Roberto Andrade Tío Robert Y Gerardo Herrera Espero lo hayan disfrutado Nos vemos la próxima semana Con la gran película mexicana Sin nombre Nos vemos